Este domingo en Cuarto Poder ¿Dónde se generó el fuego? ¿Qué se perdió exactamente en los almacenes del Minsa? ¿Fue un incendio accidental? Un completo informe desde el lugar de la tragedia Miles de computadoras, tablets, frazadas y hasta juegos de la tragedia Los juegos electrónicos llegaron al país bajo la fachada de donaciones Pero una investigación policial descubrió que los supuestos beneficiarios Humildes pobladores de las zonas más deprimidas del país No recibieron nada El indignante engaño cometido por tres ONGs en nombre de los más pobres Cuarto Poder, este domingo a las 8